Una jueza federal aplazó por 10 días la liberación de casi 100 menores que permanecen en tres centros de detención familiares del país. La decisión llegó luego que las autoridades solicitaran una prórroga a pesar de que ya se han registrado al menos 70 casos positivos de coronavirus. Defensores de las familias denuncian que el gobierno no ha dado opciones a los padres, temen que utilicen la pandemia como excusa para volver a separar familias. La decisión llega a menos de una semana de que muriera de COVID el tercer migrante en manos de ICE detenido en Florida. La vida de los niños no es un juego y la situación que están pasando adentro es una situación que la UESA ya había declarado como una caza en fuego. O sea que ya tenemos muchas familias y niños, así que hay madres que son embarazadas que ya tienen coronavirus de estar adentro. Entonces con nosotros no podemos esperar un día más porque no pensamos que debemos esperar hasta que un niño muere, que ellos tomen la decisión correcta. Activistas denuncian que los centros de detención son una bomba de tiempo. Al menos 3 mil migrantes bajo custodia se han contagiado al igual que más de 900 empleados de los contratistas privados que administran los centros de detención. Gracias. 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 Gracias.